La Iglesia Católica Maronita o Iglesia Siriaca Maronita de Antioquía es una de las 24 iglesias integrantes de la Iglesia Católica. Es una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica antioquena o siria occidental, en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siriaco occidental y como lengua auxiliar el árabe libanés. La única de las iglesias que permaneció unida a la Santa Sede, el etzarca apostólico de los maronitas en Colombia, se encuentra en Ocaña. A su llegada a la ciudad visitó la Capilla de Nuestra Señora de Torcoroma y la Parroquia Santuario Jesús Cautivo, las dos benditas apariciones en la ciudad. Gracias por recibirme, el Santo Padre Francisco hace seis años. Me nombró como primer exarca apostólico para los fieles maronitas de Colombia, Ecuador y Perú. Mi misión consiste de reunir el rebaño que ha llegado a esta tierra hace más de cien años. Entonces la misión no es fácil porque despertar esa sangre que está dormida, está pero está dormida, no es fácil. Pero Dios está poniendo su mano con la mía para poder hacer esta obra. Los libaneses que han llegado, la mayoría, 80% de los libaneses que han llegado a estas tierras son maronitas. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el dominio del imperio otomano turco, quien quería islamizar el oriente, desterrar a los cristianos, robar sus terrenos y a veces esclavitud. Por lo tanto, los maronitas tenemos dos, decimos nosotros las preciosas joyas que tenemos, nuestra fe y nuestra libertad. No hay un maronita que no tiene fe, no hay un maronita que no le gusta la libertad. Por eso abrieron horizontes nuevos, llegaron a América, llegaron a Australia, llegaron a Canadá. Entonces salieron para encontrar un espacio que pueden vivir su fe libremente. En la parroquia Santuario Jesús Cautivo rezó el rosario en honor al santo Etzeomo y predicó en comunidad. Igualmente ha celebrado la Eucaristía con fieles católicos de la ciudad que se han congregado con fe y con el permiso de la diosa Sintiocania. Mañana sábado se celebrará la Eucaristía según el rito maronita en la Catedral Santa Ana, transmitida por Azucap TV San Jorge. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les di la bendición, les pido la oración. Muchas gracias. El Exarca Apostólico visitó las instalaciones de Azucap TV San Jorge compartiendo con los televidentes sobre la fe de la iglesia maronita y encontrándose con las tradiciones católicas en la ciudad que están guardadas en el corazón de los ocañeros.